Bien, continuemos con otro diseño de las montañas. Hemos hecho varios niveles, Kinder, Primaria y Secundaria. Ahora veámonos un poco más allá y detallados. Pongamos el estilo nivel preparatoria. Todavía en ese nivel podemos ver que, si queremos, le podemos poner sombras y demás. Lo importante es trazar de una manera coordinada todo el proceso de lo que sería una montaña. Por ejemplo, vámonos así a las grandes laderas. En esas grandes laderas tenemos diferentes proyecciones de lo que es el suelo. La boscosidad también está presente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien, igual, de igual manera, lo pegamos por aquí, igual por este punto traemos líneas claras contundentes de un suelo prominente, igual, el lápiz de igual manera lo agarramos soltándolo para tener un nivel diferente de agarre e impulso en cada región, igual, unas zonas más boscosas que otras, la boscosidad obviamente con sus diferentes matices, texturas y amplitudes en el reino vegetal. Igual aquí le damos la misma amplitud. Ahí está, lo van checando, lo van viendo, una gran observación. De un lago enorme, grande, con diferentes regiones profundas y alternadas con diferentes bordes. De igual manera, ya que haces aquí grandes pinos en las profundidades del bosque, también se puede poner más al fondo, igual, vieron esto, va, pues continuamos con este gran desenlace, que va subiendo de igual manera, una gran cordillera. Bien, jugando con las formas. Una montaña que le llame la montaña del diablo, puede existir, claro, y otra la de la torre. Por sus dimensiones, puede también existir en este mundo vasco, y lo podemos llenar de diferentes montañas, con modelos casi caprichosos, de una u otra manera. Ahí queda. Aquí ya podemos jugar un poco con las líneas. Vamos a ver, vamos a ver que la luz viene de ese lado, va, viene de ese extremo. Pues estas partes las vamos a ir cumpliendo con sombras. Igual. 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 Igual la torre. Muchas partes van a ir sombreadas. Igual. Igual este valle. Igual. 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 Al rehearsal. Igual. Igual. Pues puede tener también este. reflejo en el lago las puntas más altas obviamente son las que van a sobresalir ahí está la punta del otro lado igual toda esta parte también esta parte parte también de acá toda esta ya lo van checando lo van observando y aquí ligeramente la parte oscura detalles ya las montañas un poquito menos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!